Hablemos de la actitud como factor clave en la salud y la felicidad y cómo entrenar la mente para ver el vaso medio lleno. La actitud positiva no es ser ciego a los problemas ni conformarse o encontrar todo color de rosa. La actitud positiva es mirar con buenos ojos, escoger nuestra disposición, estar conectado con el momento presente, elegir cuidar mi paz interior. ¿Por qué conviene trabajar una actitud positiva? Porque nos ayuda a ser los protagonistas de nuestra vida. Solo de nosotros depende cómo enfrentar los desafíos del día a día. Reflexionemos. ¿Qué nos pone de mal humor? ¿Qué reacciones mías no me acomodan y cuál es la causa? ¿Qué trucos pueden hacer que el día sea más fácil o llevadero? Al escoger una actitud positiva, veremos las cosas buenas que ocurren a nuestro alrededor. Esto nos hace sentir más positivos. Cuando nos sentimos positivos, nos convertimos en estímulos positivos para las personas que nos rodean. El cambio depende de nosotros y podemos empezar ahora. Todo está en la actitud.